Está muy concentrado en cajones, el alazán ya quiere correr Pacho y Castro agarrado a sus crines, sabe que su brinco trae poder En sateo tronaron las puertas, se les peló el payaso otra vez ¿Qué les puedo decir del payaso? Que no hayan escuchado de él El potrillo que nadie seguía, de repente cambió su nivel En Jalisco agarró bien el cuido, que le dio cuadra San Rafael Tres carreras ganó allá en su tierra, y nadie se le pudo acercar Su dueño el señor Cano Rodríguez, a Chihuahua lo quiso mandar Llegó sin conocerlo la gente, y hoy su fama es internacional Antes del maturity en sateo, dos carreras para aclimatarse Algo tiene la arena en Chihuahua, pues sus patas llevaba en el aire ¿De qué planeta viene el payaso? Esos tiempos no los ha hecho nadie No le importaba el grado al payaso, menos el nombre de su rival Fue arrasando con todo a su paso, para poder jugar la final Llegó para quedarse en la historia, y eso nadie me lo va a negar Arete, Forastero y Arcángel, Morralito y la Emperatriz Todos ellos buscaban corona, para ser el mejor del país Pero ya las traía el payaso, desde que jugó su primer hit Buen equipo se formó en Chihuahua, La Morita y San Rafael Agradece el Chatorre